No solamente fue pelear con ella, sino pelear contra el árbitro también y pelear contra todo el evento sería porque la figurita ahí era ella, estaba todo preparado para que ganase gradinar y bueno, solamente fuimos como probadoras. Es la primera vez que tanto hombre como mujer trae un título de Estados Unidos, vivimos un pedacito de la historia, creo que todo eso se consigue con trabajo y dedicación. La verdad que yo creo que esto es un premio a todo el sacrificio y la constancia, pero más allá de eso, yo siento que le he ganado a mi propia expectativa, le he ganado a gran parte del recorrido de mi vida, que fue desafiarme hace muchos años y tratar de conseguir una locura que solamente era mía. Aún no sé todavía cuándo llego, seguramente el fin de semana iré, porque bueno, con el tema de los puntos, el tema del corte, me voy a quedar estos días acá en Buenos Aires para descansar bien, recuperarme bien y si Dios quiere el fin de semana, entre viernes o sábado, estaré por la provincia.